Me grita, despierta por la madrugada para tu trabajo El baño te llama para los quehaceres de ese nuevo día Me grita, despierta por la madrugada para tu trabajo El baño te llama para los quehaceres de ese nuevo día Y cuando ya toma el sol, el fogón baila tu llama El galón mueve la pumba y con él la bolladera Y cuando ya no se está, sacado de la cazuela Me grita, deja tu pena Vamos a bailar con pena Esa es, esa es Y yo te vi bailando ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando ya toma el sol, el fogón baila tu llama El galón mueve su espuma y con él la bolladera Y cuando ya no se está, sacado de la cazuela Me grita, deja tu pena Vamos a bailar con pena Ey, 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 ey Y cuando se asoma el sol, es como baila su llama El galón mueve su espuma, y con él la bolladera Y cuando ya el bollo está, sacado de la cazuela Negrita deja tu pena, vamos a bailar con verdad